A ver si ya llega 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 con usted. Tienen una amiga, una aliada y aquí vamos a seguir visitándolo las veces que ustedes crean que tienen. Bueno, la seguiremos visitando porque tenemos muchas necesidades y pues la verdad hemos visto que usted siempre ha estado pendiente de la comunidad y ahí estaremos. Muchas gracias diputada por todo el apoyo. Gracias. 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 Gracias.